Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Hechos y actos jurídicos Los hechos jurídicos son los acontecimientos o circunstancias, positivos o negativos, a los que la ley atribuye consecuencias jurídicas. La vida humana es una sucesión de hechos o acontecimientos que se ligan entre sí, acontecimientos que no siempre dependen de la voluntad humana. Frecuentemente, los hechos que se producen en la vida caen dentro del campo del derecho, produciendo consecuencias. Cuando esto ocurre, la ley interviene admitiendo que tales hechos producen efectos jurídicos. A los hechos que no producen efectos jurídicos los llamamos hechos simples, porque no interesan al derecho. Pero, cuando los hechos producen consecuencias jurídicas, los llamamos hechos jurídicos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que decido pasear en auto. Este hecho no es de interés al derecho. Entonces, se le considera un hecho simple. Pero, si resulta que para poder pasear en auto, primero me robé el auto, entonces estamos ante un hecho jurídico, que podemos denominar como delito de robo. Existen también hechos de la naturaleza que producen efectos jurídicos. Por ejemplo, al nacer un bebé, este es titular de algunos derechos y características meramente jurídicas, como la nacionalidad. Lo mismo pasa al morir una persona. Este hecho causa efectos jurídicos sobre los bienes y derechos que pertenecían a la persona. En otras palabras, la herencia. Algunos autores mencionan que, en cuanto a las acciones de las personas, cuando no hay intención de producir efectos jurídicos, estamos ante un hecho jurídico. Ejemplo, supongamos que hay un vecino de esos que ponen música a todo volumen hasta las 2 o 3 de la mañana. Entonces, otro vecino decide silenciarlo a punta de balazos. Ciertamente hay una intención de privar de la vida al sujeto, pero no hay la intención de producir las consecuencias. O dicho en otras palabras, quiero matar a ese cabrón, pero no quiero ir a la cárcel. Los actos jurídicos son la manifestación de la voluntad con la intención de producir efectos jurídicos. Esto es, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Como podemos notar, a diferencia del hecho jurídico, donde se considera que no hay la intención de producir consecuencias jurídicas, en el acto jurídico sí hay intención. Pongamos un par de ejemplos. Cuando firmamos un contrato de arrendamiento, la intención es crear derechos y obligaciones. Por una parte, el arrendador, o sea, la persona dueña del bien, desea el derecho de recibir el dinero procedente de la renta. Y el arrendatario, la persona que paga la renta, desea el derecho de poder usar el bien. Por otra parte, cuando tú creas una cuenta de correo electrónico de Facebook o de YouTube y aceptas los términos de uso, lo haces con la intención de crear el derecho de usar dicha cuenta, pero también adquieres la obligación de cumplir con las reglas del sitio. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima. Gracias.